Mientras más grande es el desierto y donde se conoce el que sabe adorar, adorado sea Dios para siempre, aleluya, en medio del desierto en que se conoce este adorador, yo no creo en esta, ah, shua, vacaba semana, ay, no creo en esta persona que en medio del desierto siempre tan guapo, aburrido, en medio del desierto es donde se despianta el adorador que está adentro, ay, gloria, aleluya, Padre amado Dios, te amamos Señor mío, gracias, gracias Padre amado, gracias, tú eres mi Dios y nosotros tu siervo, Padre amado, que somos nosotros sin ti, reloj, somos como siervos sucediendo, Padre sin el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre Padre mío, estamos aquí para presentar las alabanzas, las personas que tienen el mensaje te ruego Espíritu Santo, toma todo dominio Padre amado, Padre de toda sensibilidad humana en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toma todo dominio Padre amado, usa de manera especial, no como taco tu honrada Dios, a utilizarla, ruego que sea, bajo una fusión mayor, bajo un conocimiento superior, Padre amado, y todo será para la gloria de tu nombre, no aceptamos guerra, todo espíritu Padre amado Padre amado, gracias, 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 no te he dejado, dice Dios, no te he dejado, todavía estoy, cabal, lloro, lloro усiendo, malacanes, mamas salientes, brazos con cruisingo, oro, para la gloria de suerte, repaso pal 결과, sagrada, marabas aun la magnía, Padre rusa la demanda, al especial, en el nombre de Jesús Cristo, tu hijo, den un aplauso, por suerte, a Cristo fuerte, puerto, en este lugar la prisionera por favor, vouch perdaо , sureso por mover a la plaza, y la zumindest, que no quiere que sea, y a su nombre al nombre de Cristo y a su nombre al nombre de Cristo bendito sea el Señor su presencia está aquí oh gloria a Jesús se está moviendo de una manera especial oh gloria sea el Señor alabanza el que fortalece el que rompe cadenas gloria sea el Señor está aquí oh gloria a Jesús aleluya y se mueve gloria a Jesús alabanza bendito sea el Señor aleluya el que da descanso está aquí bendito sea el Señor el que calma la sed está aquí bendito sea el Señor el que sacia la sangre está aquí bendito sea el Señor aleluya oh gloria a Jesús alabanza oh gloria sea el Señor aleluya yo no entiendo gloria a Jesús oh gloria como es que hemos perdido la sensibilidad oh gloria a Jesús al Espíritu Santo bendito sea el Señor mientras entonaban los signos mientras cantaban los coros bendito sea el Señor se movió una presencia muy fuerte alabanza al color de los santos oh gloria sea el Señor aleluya mire cuando la sierva oh gloria a Jesús alabanza creo que Olga gloria sea el Señor estaba cantando yo no quería que termine oh gloria a Jesús aleluya porque Dios estaba moviéndose de una manera especial bendito sea el Señor oh gloria a Jesús alabanza queremos el mamón del Padre alabanza pero no lo conquistamos bendito sea el Señor aleluya es que Dios está paseando en esta local bendito sea el Señor pídelos tú oh gloria a Jesús aleluya lo que tú quieres que te haga bendito sea el Señor Dios está aquí bendito sea el Señor oh gloria bendito sea el Señor aleluya que hay batalla yo lo que sé que Cristo está aquí oh gloria a Jesús mi interés esté aquí bendito Dios alabanza no importa lo que se muera por fuera no importa lo que se esté moviendo oh gloria a Jesús aleluya lo importante bendito sea el Señor aleluya que el gran Dios hoy está aquí y a su nombre al nombre de Cristo que alabo Señor ¿sabes qué? gloria a Jesús hermano tópamele por favor gloria sea el Señor cuando usted está aventado ahí gloria sea el Señor aleluya el Espíritu Santo ministró una palabra a mi alma gloria a Jesús para usted gloria sea el Señor aleluya y me decía hombre de intimidad bendito sea el Señor aleluya solamente lo he visto aquí bendito sea el Señor aleluya pero el Señor me decía hombre de intimidad gloria a Jesús alabanza bendito sea el Señor aleluya y en Dios todo gloria a Jesús con lo que concuerda el Señor ordena a todos oh gloria a Jesús porque el mismo fue que me entregó bendito sea el Señor alabanza y el Señor me decía aunque ha sufrido de menosprecio bendito sea el Señor dile que yo estoy con Él gloria a Jesús aleluya y que lo que Él busca en secreto se va a manifestar oh gloria a Jesús alabanza y los que lo menosprecian oh gloria sea el Señor los que se levantan contra Él van a ver que yo estoy con Él alabanza vean una guerra muy fuerte que se te ha levantado oh gloria sea el Señor porque te ven tranquilo oh gloria a Jesús alabanza trae un potencial de Dios en ti muy grande bendito sea el Señor aleluya y recuerda que quien se te levanta oh gloria a Jesús es conmigo oh bendito sea el Señor porque eres un niño aleluya pero portas algo muy grande de parte de Dios aleluya sabes como conquistar la presencia algo que no sabes mucho bendito sea el Señor y no me refiero a profecía bendito sea el Señor aleluya es que haces lo que me agrada oh gloria a Jesús aleluya no estás aquí por lucro como oh valema como lo hacen mucho bendito sea el Señor yo te peleo por ti te dice Dios y tu intimidad alabanza ha abierto los cielos alabanza ha abierto los cielos oh gloria sea el Señor tu intimidad ha abierto los cielos gloria sea el Señor y se va a manifestar en ti algo muy poderoso oh gloria a Jesús porque los cielos han sido abiertos bendito sea el Señor y veo como los cielos bajan algo que dice victoria oh gloria sea el Señor victoria para tu vida oh gloria sea el Señor hay victoria para tu vida oh gloria a Jesús lo que ha buscado en intimidad gloria sea el Señor se va a ver alabanza y a su nombre gloria Dios es bueno mis hermanos gloria a Jesús aleluya es hermoso gloria a Jesús habitar su pueblo juntos en armonía bendito sea el Señor aleluya eso es hermoso oh gloria a Jesús mi nombre es Marlene Miquiterio me conocen como Ariel amén me congreso en la iglesia hacendantigua mi pastor Alejandro Rosario gloria sea el Señor vamos a ubicarnos en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 gloria sea el Señor aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia gloria sea el Señor alabanza gloria a Jesús de Nazaret gloria a Jesús gloria a Jesús a los que organizan esta actividad amén que Dios los fortalezca amén gloria sea el Señor Dios bendiga a todos el que conozco que son muchos Dios bendiga a todos amén libro de Juan capítulo 10 versículo 10 gloria a Jesús y vamos a leer en nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea el Señor el ladrón no viene sino para optar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia voy a repetir el ladrón no viene sino para optar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia gracias Señor por tu palabra Espíritu Santo de Dios gloria sea el Señor que seas tú hablando en esta hora Dios va Dios mío y alimentes nuestro Espíritu gloria sea el Señor el de todo lo que estamos aquí y alimenta Dios mío de tu palabra ya que tus palabras son las que limpian al hombre Dios del cielo gloria a Jesús abra el entendimiento gloria a Jesús aleluya de nosotros alabanza para entender tu buena voluntad mi Señor aleluya júbenos Dios del cielo en el nombre de Jesús amén poder tomar asiento gloria al Señor amén gloria a Jesús vamos a poner como tema resistir la tentación gloria sea el Señor resistir la tentación para que no te roben lo que Dios te dio amén bendito sea el Señor resistir la tentación para que no te roben lo que Dios te dio amén gloria sea el Señor aleluya hay un sacrificio hermoso que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros aleluya por el cual estamos nosotros todos aquí bendito sea el Señor aleluya bendito sea el Señor ese sacrificio que Él hizo gloria a Jesús aleluya nos dio acceso al Padre gloria sea el Señor nos libró de la condenación eterna del infierno de la muerte del pecado bendito sea el Señor de la destrucción alabanza bendito sea el Señor aleluya ese sacrificio hermoso gloria sea el Señor aleluya Dios lo hizo por nosotros bendito sea el Señor aleluya porque a través de Él gloria a Jesús a través de Jesús alabanza bendito sea el Señor hemos recibido vida gloria a Jesús a través de la fe en Cristo recibimos vida bendito sea el Señor a través de la fe en ese sacrificio recibimos vida a través aleluya de sus mandamientos recibimos vida bendito sea el Señor ahora bien gloria a Jesús alabanza hay un adversario gloria sea el Señor no adversario de Dios porque Dios no tiene adversario gloria a Jesús adversario de nosotros bendito sea el Señor tenemos un adversario gloria a Jesús aleluya que como así a través de Cristo a través de su fe se manifiesta la vida a través gloria sea el Señor y de las tentaciones se manifiesta la muerte así gloria a Jesús aleluya como por la fe gloria sea el Señor aleluya en Cristo alabanza tenemos vida así mismo a través de las tentaciones que el enemigo hace a cada hombre se manifiesta la muerte bendito sea el Señor tenemos el caso gloria a Jesús alabanza de Adán y Eva gloria sea el Señor el primer hombre gloria a Jesús aleluya ellos estaban muy bien bendito sea el Señor aleluya allí en el huerto bajo la voluntad del eterno oh gloria a Jesús aleluya pero que pasa vino el tentador aleluya Jesucristo se manifiesta nosotros para vida oh gloria sea el Señor pero Satanás se manifiestó al hombre a través de la tentación para muerte bendito sea el Señor aleluya una vez gloria sea el Señor Satanás gloria sea el Señor convence al hombre de pecar contra el mandamiento de Dios nada más tenía un sol gloria sea el Señor un solito gloria a Jesús aleluya y ese solo lo quebrantaron oh gloria a Jesús aleluya bendito sea el Señor y en ese justo momento bendito sea el Señor cuando ellos caen en tentación el Señor alabanza entonces ahí Satanás les roba lo que ya Dios le había dado lo que Dios había depositado aleluya en ellos bendito sea el Señor les robaron la autoridad sobre sí mismos sobre la naturaleza bendito sea el Señor aleluya ese poder que Dios le había dado gloria a Jesús entonces Satanás se los robó a través de la tentación aleluya alabanza al Cordero por eso es que se le dice a Satanás tentador gloria sea el Señor y ladrón oh gloria a Jesús porque él viene y gloria a Jesús a robar oh gloria a Jesús aleluya matar y a destruir bendito sea el Señor aleluya oh gloria a Jesús alabanza sabe que hermano gloria sea el Señor aleluya a veces vamos al monte gloria sea el Señor nos consagramos para Dios oh gloria sea el Señor aleluya estamos ahí aguantando moquitos gloria a Jesús nosotras las mujeres ustedes saben cobarde con los en pie gloria sea el Señor por la cargata oh gloria a Jesús alabanza y estamos ahí las que tienen gloria a Jesús están pendientes de que los muchachos y eso y pasamos el trabajo guardándonos para Dios tres días cinco días en el monte en la cueva en los pocentos altos hasta en la iglesia bendito sea el Señor aleluya estamos buscando al Señor alabanza pero que pasa gloria a Jesús nos fortalecemos en el ayuno nos fortalecemos en la oración oh gloria sea el Señor pero cuando bajamos de allá que pasa gloria a Jesús aleluya viene la tentación viene la tentación y nos visita bendito sea el Señor y esto es algo bíblico gloria a Jesús que alabanza porque dice la Biblia gloria sea el Señor que Jesús estaba en el desierto enviado por el Espíritu para ser tentado por el diablo gloria sea el Señor aleluya alabanza al cordero o sea que esto es bíblico cuando usted desciende gloria a Jesús da un propósito bendito sea el Señor espere gloria a Jesús que el enemigo va a venir a tentarte gloria sea el Señor aleluya pero a veces no creemos que porque venimos con tres días con cinco días de ayuno y oración bendito sea el Señor no creemos los superhombres las supermujeres bendito sea el Señor y descuidamos gloria a Jesús aleluya esas áreas gloria sea el Señor aleluya donde somos técnicos de esas flechas están abiertas o gloria a Jesús alabanza entonces el tentador viene y nos roba lo que Dios murió mis hermanos gloria sea el Señor usted puede durar siete días corrido gloria a Jesús metido con Dios y usted baja y desciende gloria sea el Señor y hasta por un pique que usted haga con un muchacho eso se va eso se pierde bendito sea el Señor aleluya usted sabe por qué gloria a Jesús aleluya porque a veces no tenemos el conocimiento adecuado de para qué se usa cada cosa bendito sea el Señor amados hermanos gloria a Jesús tenemos que leer la Biblia para saber explicar las cosas que el Señor nos da las herramientas que el Señor nos da para defenderlos contra las acechadas del enemigo el ayuno y la oración gloria a Jesús aleluya no son las que vencen las tentaciones no es el ayuno y la oración amados gloria sea el Señor el ayuno y la oración gloria a Jesús aleluya es para refrenar la carne gloria a Jesús aleluya para refrenar la concupiscencia gloria sea el Señor aleluya el instinto animal en el hombre bendito sea el Señor usted sabía gloria a Jesús aleluya que el hombre escindió de un animal un animal porque actúa bajo instinto gloria a Jesús no bajo raciocinio bendito sea el Señor aleluya el hombre escindió es un animal gloria a Jesús aleluya bendito sea el Señor por eso usted escucha a la gente decir no es que cuando me pasa algo lo primero que me llega a la mente es algo malo gloria a Jesús aleluya porque la concupiscencia que actúa inmediatamente bendito sea el Señor es como que si tuvieran programado si me tropienzo es una maldición aleluya si me miran mal ya quiero dar un trompón es un instinto animal en el hombre el ayuno y la oración es para eso para controlar tus impulsos gloria sea el Señor para que los deseos de la carne menguen gloria a Jesús aleluya alabanza y cuando te pase algo aleluya tú no reacciones por impulso sino que tú te sujetes bendito sea el Señor y en esa sujeción entonces tú utilizas el razonamiento cuando tú utilizas el razonamiento bendito sea el Señor ahí es que viene el tentador es una conversación bendito sea el Señor en tu mente y en tu corazón que tú sostienes entre tú el bien y el mal ustedes ven esos muñequitos donde aparecen un demonito y un ajeno ustedes saben la película a eso mismo gloria sea el Señor aleluya es un momento gloria a Jesús alabanza donde usted empieza a razonar a reflexionar a meditar en la palabra de Dios bendito sea el Señor dice la Biblia que el pecado va a tocar a tu puerta y eres tú quien decide gloria sea el Señor así fue que entró la muerte al hombre a través de Caín la muerte segunda bendito sea el Señor alabanza donde el Señor dice alabanza que la maldad va a tocar la puerta que es la tentación oh gloria a Jesús alabanza y cuando viene la tentación al hombre que usted sostiene esa conversación tú analiza gloria a Jesús la oferta de Satanás oh gloria a Jesús y la oferta que Dios no tiene bendito sea el Señor alabanza y el enemigo aproveche el escenario en el que tú estás envuelto oh gloria a Jesús alabanza para traer pensamientos aleluya que te saquen de la voluntad de Dios bendito sea el Señor aleluya así es que se vence la tentación aleluya pero si el enemigo te dice gloria a Jesús alabanza aleluya ve gloria a Jesús alabanza aleluya y a iras de gloria a Jesús con aquel gloria sea el Señor que te está haciendo la guerra bendito sea el Señor alabanza y él es engañador gloria a Jesús aleluya él no te dice vente a la trompada gloria a Jesús aleluya nada más dice ve habla con él gloria a Jesús aleluya oh bendito sea el Señor alabanza ve oh gloria a Jesús te tienta para que tú vayas gloria sea el Señor a donde está el problema oh gloria a Jesús donde tú sabes que tú puedes caer oh bendito sea el Señor aleluya y empiezas a seducir tus sentidos oh gloria a Jesús alabanza y a quebrantar la ley de Dios en tu vida él te seduce bendito Dios oh gloria sea el Señor él te seduce gloria a Jesús aleluya pero si en ti gloria a Jesús alabanza no está la palabra de vida gloria a Jesús alabanza si tú no estás fundamentado en la palabra tú vas a ser seducido gloria a Jesús aleluya por el argumento del enemigo tú vas a ser seducido gloria a Jesús cuando su oferta venga aquí bendito sea el Señor aleluya porque usted cree la insistencia alabanza en la escritura en el estudio de la palabra porque ahí está la vida eterna ahí está todo lo que usted necesita para no caer en tentación bendito sea el Señor aleluya por eso es que en este tiempo gloria a Jesús alabanza vemos tanta gente cayendo en tentación personas que no avanzan oh gloria a Jesús aleluya personas que buscan que buscan que buscan gloria sea el Señor pero al parecer su vacía está como rota que lo que reciben se bota bendito sea el Señor aleluya hay gente gloria a Jesús alabanza con potencial tremendo de parte de Dios bendito sea el Señor aleluya con cosas tremendas que Dios le ha dado oh gloria sea el Señor pero no pasa gloria a Jesús aleluya a otro nivel bendito sea el Señor aleluya no pasa alabanza de donde están bendito sea el Señor aleluya porque no es solamente ayuno y oración es obediencia a sus palabras es no caer en tentación yo conozco gente bendito sea el Señor aleluya yo doy culto en los hogares en la calle gloria a Jesús prepara actividades gloria sea el Señor y a veces yo veo gente gloria a Jesús condona el poderoso de parte del Padre bendito sea el Señor con revelaciones tan profundas gloria sea el Señor aleluya que no tienen alabanza las personas que están ministrando en los altares ahora mismo gloria sea el Señor y yo digo pero Padre que es lo que pasa gloria a Jesús aleluya mire ese don tan poderoso que tiene esa persona gloria a Jesús alabanza y yo no veo gloria a Jesús un avance bendito sea el Señor que tú explotas ese ministerio gloria a Jesús y el Señor yo pensaba que no era su tiempo bendito Dios pero el Señor me aclaró eso gloria sea el Señor hay personas gloria a Jesús aleluya que son destinados para algo gloria a Jesús que Dios los usa mucho gloria a Jesús poderosamente o gloria a Jesús aleluya pero son por ejemplo de hogar gloria sea el Señor esa es su dimensión bendito sea el Señor aleluya hay otros gloria a Jesús que Dios los usa también poderosamente gloria a Jesús pero no avanzan bendito sea el Señor Dios no puede explotar el potencial que hay en ese hombre oh gloria a Jesús aleluya porque son personas que se dejan robar oh gloria a Jesús los de Dios en ellos gloria a Jesús a través de la tentación bendito sea el Señor aleluya y yo vengo a decirte en esta hora gloria a Jesús aleluya no caigas en tentación bendito sea el Señor aleluya hay una hora gloria a Jesús pero hay un problema bendito sea el Señor aleluya tu fe tiene que ser cimentada aleluya Jesús bendito sea el Señor alabanza el argumento que tú estás utilizando gloria a Jesús alabanza no te está ayudando oh gloria a Jesús aleluya porque todos los brincos gloria sea el Señor todo gloria a Jesús aleluya ay yo tengo un problema voy a coger tres días de ayuno y oración amén gloria a Jesús eso es bueno oh gloria sea el Señor pero tú estás cambiando la situación tú estás cambiando de actitud bendito sea el Señor tu actitud tú estás cambiando hay gente que buscan que buscan que buscan y el problema no se resuelve aleluya hay mujeres gloria a Jesús con un problema en su casa con su marido gloria a Jesús con sus hijos gloria sea el Señor y yo hay una oración hay una oración gloria a Jesús pero la actitud de ellos no cambian bendito sea el Señor aleluya lo que tú estás buscando es que hay una oración el diablo se los roba oh gloria a Jesús aleluya porque tus actitudes no te ayudan bendito sea el Señor alabanza las decisiones que tú tomas gloria a Jesús alabanza no están fundamentadas en Cristo gloria sea el Señor alabanza tenemos que ser alimentados gloria a Jesús aleluya de la leche no adulterada bendito sea el Señor aleluya que es en Cristo bendito Jesús bendito sea el Señor pero un problema porque a la gente no le gusta ni fijarle la Biblia como lo hacemos bendito sea el Señor como es que vamos a ayudar a las jóvenes a no caer como es que vamos a ayudar bendito sea el Señor a las mujeres a retener su marido bendito sea el Señor aleluya tener un buen hogar gloria a Jesús si no leen oh bendito sea el Señor si no sabe lo que significa lo que una mujer sabia oh gloria a Jesús aleluya como es que lo vamos a hacer si no es con la Biblia si no es con el conocimiento o las palabras de Dios y no la quieren leer no la quieren vivir gloria a ser el Señor aleluya me convertí en tu chingucción gloria a Jesús voy predicando para arriba y para abajo no me importa que diga pastor gloria a Jesús diácono siempre se están levantando contra ellos yo lo entiendo hay gente que donde quiera que van siempre se están levantando contra ellos bendito sea el Señor fulano que te pasa gloria a Jesús aleluya estoy en guerra estoy en batalla porque siempre se están levantando con esa gente bendito sea el Señor aleluya y eso está raro gloria a Jesús calabanza lo que pasa es un espíritu de rebeldía gloria a Jesús en el pueblo demasiado grande bendito sea el Señor todo el mundo quiere hacer lo que ellos quieran oh gloria a Jesús nadie quiere seguir los parámetros bíblicos bendito sea el Señor me miraron mal en la iglesia gloria a Jesús yo quiero resolver como yo quiero gloria a Jesús aleluya cuando la Biblia dice gloria a Jesús calabanza que uno tiene que hacer silencio y dejar que Dios pere por nosotros cuando Jesús estaba aleluya frente a sumo sacerdote gloria sea el Señor aleluya el rey respondió algo gloria a Jesús y había un lucido ahí un guardia gloria a Jesús que le da una gofeta a Jesús y usted sabe lo que le dijo el gloria a Jesús siendo el rey de reyes y señor de señores bendito sea el Señor aleluya alabanza si contesté mal en que te he ofendido gloria a Jesús calabanza y que he hecho mal que he dicho mal alabanza y si no porque me golpea bendito sea el Señor aleluya gloria a Jesús siendo el rey de reyes y señor de señores fue sumiso gloria a Jesús calabanza bendito sea el Señor aleluya fue sumiso gloria a Jesús calabanza cuando lo agospetearon bendito sea el Señor alabanza y tú y yo gloria a Jesús calabanza a veces quedan dos tres días en la iglesia o gloria hacia el Señor alabanza y ven las cosas mal porque es cierto a veces las cosas funcionan mal pero recuerda que la iglesia es de Cristo y si Dios no ha matado a uno ¿cuántos? ¿por qué tengo yo que hacerlo? como que si la demanda es de nosotros la demanda es de Cristo gloria hacia el Señor nuestro trabajo solamente aleluya es hacer su voluntad o gloria hacia el Señor si el Señor no dice ve y di esto usted lo dice y ya oh gloria sea el Señor aleluya como Samuel Samuel le declaró su pecado gloria a Jesús aleluya a Elí todo lo que estaba pasando pero Samuel no se tomó la demanda bendito sea el Señor aleluya usted da las palabras si le creen a mí si no Dios como quiera va a hablar bendito sea el Señor pero a veces nos pillamos gloria a Jesús aleluya no queremos tomar la demanda y el Dios hace grande gloria a Jesús aleluya y lo que ya Dios hizo o lo que Dios iba a permitir a través de eso entonces el diablo daña la situación gloria a Jesús aleluya porque tu actitud dañó la cosa tu actitud bendito sea el Señor nuestra actitud gloria a Jesús aleluya Dios tiene cosas grandes para nosotros pero nuestras actitudes dañan el asunto bendito sea el Señor son nuestras actitudes gloria a Jesús que alabanza porque nos desesperamos mire a Dios no le da infarto ni nada de eso bendito sea el Señor el Señor espera el momento de tu el mundazo gloria a Jesús aleluya usted cree gloria a Jesús que con dos lagrimitas con dos gritos alabanza usted va a convencer a Dios de que se mueva como usted quiera no bendito sea el Señor usted tiene que esperar con paciencia la voluntad de Dios porque es su voluntad lo que importa aquí bendito sea el Señor usted y yo gloria a Jesús no merecíamos estar aquí éramos gusanos éramos nada bendito sea el Señor y ahora que debo estar con una exigencia Señor dame y no mi hermano gloria a Jesús esto no es así bendito sea el Señor son muchos los que se van al mundo gloria a Jesús aleluya usted sabe por qué gloria a Jesús porque creen que las cosas van a funcionar como ellos quieran porque están aquí gloria a Jesús por algo que quieren de Dios no porque aman a Dios bendito sea el Señor alabanza porque están aquí por una promesa de Dios buscan a Dios por una promesa bendito sea el Señor pero no por amor a Cristo bendito sea el Señor todo el que viene a la iglesia el 99% no viene porque ama a Dios viene gloria a Jesús porque Dios lo sanó porque era muy malo en la calle bendito sea el Señor y yo entiendo que se seguían así que iba a ir mal bendito sea el Señor aleluya por muchas razones por miedo al infierno bendito sea el Señor el 99% por no decir bien viene por ese tipo de cosas gloria sea el Señor aleluya porque Dios le dio un chispito a Dios y le gustó gloria a Jesús alabanza pero en el camino es que usted va aprendiendo a Dios amar a Dios bendito sea el Señor pero hay gente que nunca aprende nunca aprende gloria sea el Señor aleluya bendito sea el Señor quieren buscar a Dios por una posición dentro del pueblo bendito sea el Señor para que le den un apodo de profeta de evangelista de hombre de Dios gloria sea el Señor aleluya por tener un puesto dentro de honra dentro del pueblo gloria sea el Señor aleluya pero eso gloria a Jesús no son argumentos para buscar a Cristo bendito sea el Señor alabanza el ministerio alabanza es para buen funcionamiento de la iglesia para buscar a Salma bendito sea el Señor aleluya no para managloria nuestra bendito sea el Señor o gloria a Jesús alabanza no es para nuestra managloria miren oh gloria a Jesús hay que doctrinarnos gloria sea el Señor no sé si hay que agarrar a los pastores y decir mira hay que doctrinar al pueblo bendito sea el Señor porque yo he escuchado una cosa gloria a Jesús de gente que ya se suponen gloria a Jesús aleluya que no es tan gloria a Jesús de leche que son personas viejas en el evangelio pero son nuevos creyentes usted sabía que hay gente vieja en el evangelio pero son nuevos creyentes todavía bendito sea el Señor aleluya porque hay una estatura en Cristo bendito sea el Señor por la vida del creyente y son nuevos creyentes aunque tengan 10 años gloria a Jesús aleluya que creen que porque conocen a los profetas los evangelistas los hombres que Dios mueve gloria sea el Señor ya están en el medio bendito sea el Señor miren pero es que yo te lo he vivido ay yo conozco a fulano a fulano a fulano y tú le ves que ya porque conocen a fulano a fulano a fulano ya no sé si tienen ya se ganaron la corona no sé qué es lo que piensan no yo quiero gloria a ser Señor aleluya hacemos un traje gloria a Jesús como fulano de tal como el predicador fulano de tal aleluya y usted lo ve por ahí gloria a Jesús hasta se confunde con la gente porque el mismo traje que usa no diseñame miren las modistas se están haciendo ricas óyeme las modistas se están haciendo ricas yo le aconsejo a las jóvenes que hagan su cursito gloria a Jesús porque es el dinero bendito sea el Señor aleluya porque le dejó un predicador gloria a Jesús esa persona de influencia se tira un traje ya todo el mundo quiere ese mismo traje porque es el predicador que lo usa gloria sea el Señor aleluya y eso da pena y vergüenza gloria a Jesús porque eso da anotar la pobreza de mente espiritual del pueblo alabanza y son los que rompen sillas ó gloria a Jesús y ya os besamos ó gloria sea el Señor alabanza esto de preocuparse bendito sea el Señor esto de preocuparse ó gloria a Jesús y malos son esos siervos del Señor que no trata gloria a Jesús aleluya de lidiar esa situación y tratar de reprender esa parte porque si usted como un predicador ve eso gloria sea el Señor aleluya corrija al pueblo gloria a Dios porque Dios te ha dado esa fuerza gloria a Jesús aleluya no es para que tú te la creas gloria sea el Señor alabanza es para que tú alimentes un pueblo bendito sea el Señor tenemos gloria a Jesús aleluya y hacer la voluntad de Dios andar conforme a su mandamiento para que el enemigo no nos robe gloria a Jesús aleluya eso que Dios ha depositado en nosotros bendito sea el Señor y el llamamiento gloria a Jesús que Dios quiere para nuestra vida se cumpla porque hasta que no haya una madurez en el Espíritu gloria a Jesús no vamos a avanzar gloria a Jesús aleluya hay una gloria fuerte gloria a Jesús para nosotros bendito sea el Señor pero es necesario que nosotros gloria a Jesús alabanza nos llenemos de la sabiduría y del conocimiento del Altísimo para poder avanzar en Él bendito sea el Señor aleluya el enemigo vino gloria a Jesús aleluya a Hortar el primero te roba te roba lo de Dios en tu vida bendito sea el Señor te roba la visión una vez tú caes en intentación te roba lo que Dios depositó en ti te roba la visión alabanza te roba la autoridad bendito sea el Señor y después que te roba todo eso gloria sea el Señor aleluya entonces procura una muerte espiritual cuando tú te ves gloria a Jesús pero ven acá yo no siento a Dios como antes oh gloria a Jesús yo no veo visiones como antes oh gloria a Jesús yo no siento el Espíritu como antes oh gloria sea el Señor aleluya que pasa gloria a Jesús viene el tentador aleluya procura que tú te termines de morir bendito sea el Señor pero que tú haces aquí tú no ves que tú perdiste todo bendito sea el Señor aleluya tú no ves gloria a Jesús que tú no tienes nada oh gloria a Jesús que tú tienes tres años cuatro años bendito sea el Señor oh gloria y tú no avanza bendito sea el Señor aleluya tú no ves gloria a Jesús que tú no tienes nada de Dios bendito sea el Señor aleluya mira como los otros vinitas se vuelven y tú no oh gloria a Jesús porque tú no perdiste bendito sea el Señor y ahí trata de exterminarte matarte espiritualmente gloria sea el Señor aleluya gloria a Jesús alabanza Pedro cuando pecó bendito sea el Señor dice que lloró amaldamente se humilló bendito sea el Señor si tú sientes que el enemigo te ha robado algo gloria a Jesús humíllate bendito sea el Señor aleluya porque él nos rechaza un corazón contristo y humillado humíllate delante del Dios del cielo y con paciencia gloria a Jesús él ha de reposicionarte en tu posición aleluya él lo hará bendito sea el Señor alabanza pero muchos no son así se dejan seducir por las palabras del enemigo gloria a Jesús alabanza y lo mata lo lleva al mundo bendito sea el Señor alabanza oh gloria a Jesús de Nazaret mucha gente después de 10 años aleluya en el evangelio se van oh gloria a Jesús aleluya porque es que Dios no tiene la culpa de que tú no aprendas en el proceso el pueblo de Israel estaba destinado para 40 días en el desierto aleluya y por cada día le multiplicaron un año porque ellos no resistieron la tentación sino que se dejaron seducir por el enemigo oh bendito sea el Señor y provocaron a Dios a ira gloria sea el Señor Dios no tiene la culpa de que tú dures en el proceso más de lo establecido por tu dura cabeza por tú no someterte a su voluntad bendito sea el Señor oh gloria a Jesús alabanza y esto no es como en lo secular gloria a Jesús que tú subas a alguien y te pasas no aquí usted o aprende o no pasa de nivel aleluya hay mucha gente aquí que tienen que pasar de nivel ya bendito sea el Señor hay mucha gente aquí gloria a Jesús aleluya que Dios lo quiere alabanza oh gloria a Jesús pasar gloria a Jesús de nivel subida a escalón bendito sea el Señor aleluya alabanza pero hay cosas en ellos que tienen que dejarla bendito sea el Señor oh gloria a Jesús hay cosas que hay que cambiarlas oh gloria sea el Señor yo veo potenciales gloria a Jesús de mujeres que Dios le va a entregar los hogares que Dios le va a entregar altares oh gloria a Jesús aleluya pero hay que pasar el proceso oh gloria a Jesús aleluya como decía la misionera ahorita oh gloria a Jesús aleluya tú quieres gloria pasa el proceso bendito sea el Señor alabanza el tiempo de no nadar en los mismos oh gloria a Jesús el tiempo gloria a Jesús aleluya de darle la talla a Dios el apasera vaquima epasoma óyeme que tiempo de darle la talla a Dios bendito sea el Señor apasera y pasera vaquima porque yo no apasoma yo tengo como león opasoma y te doy la victoria aleluya y te hago pasar aleluya y te hago pasar es que yo veo que Dios ama aleluya está pasando mujeres gloria a Jesús por el deserto oh gloria a Jesús aleluya alabanza porque hay una gloria alabanza que caerá sobre ella crementa oh gloria sea el Señor aleluya y ama aleluya y son cosas que van a bendecir a otro bendito sea el Señor es que lo que Dios está depositando en ti oh gloria a Jesús aleluya va a servir para bendecir a otro oh gloria a Jesús alabanza es una gloria expensa bendito sea el Señor el enemigo a veces te dice oh gloria a Jesús aleluya pero que es lo que tú estás haciendo tú caminas y caminas bendito sea el Señor y no es lo que Dios te prometió oh gloria a Jesús aleluya lo que pasa es que el tentador gloria a Jesús no quiere que tú veas oh gloria a Jesús aquello oh gloria a Jesús que Dios te ha prometido mi alma te alaba Jesús la mujer de la blusa roja puente de pie gloria a Jesús aleluya santo es el Señor levanta tus manos gloria a Jesús yo vi gloria a Jesús como un ángel gloria a Jesús pasó aleluya y fueron de ti gloria a Jesús alabanza y te ponzo gloria a Jesús aleluya una armadura gloria a Jesús una espada grande en tu mano bendito sea el Señor alabanza y con esa espada tú peleabas gloria a Jesús y tú peleabas bendito sea el Señor alabanza alabanza principados grandes de altos rangos oh gloria a Jesús aleluya principados que van a tu misma casa oh ve a ba le va ser a la quima y te van a a la soja y te van a desafiar bendito sea el Señor oh gloria porque el diablo le tiene miedo a lo que tú portas oh gloria a Jesús aleluya tiene testimonio gloria a Jesús aleluya para gloria sea el Señor aleluya donde mucha gente va a ser bendecida por lo que tú portas por tu testimonio oh gloria a Jesús aleluya y el diablo te tiene miedo oh gloria a Jesús aleluya el diablo ha querido en toda prisión para que tú te detengas gloria a Jesús aleluya pero tú sabes a quién creíste bendito sea el Señor y le dice al diablo gloria a Jesús que nadie te va a detener oh gloria a Jesús aleluya esas palabras las dijiste en estos días gloria a Jesús no importa lo que yo vea nadie me va a detener oh gloria a Jesús aleluya y ya tú estás cuando el diablo se te levanta con una muerta ya tú vas a lo que te ríe oh gloria a Jesús aleluya y tú dices que nadie me va a detener y vengo sobre ti con visión te dice Dios gloria a Jesús aleluya que me están dando maldiciones oh gloria a Jesús que me están dando echando fuera el enemigo oh gloria a Jesús aleluya ve que Dios te pone a restaurar los janes gloria a Jesús calabanza oh gloria a Jesús aleluya te muevo de nivel oh gloria a Jesús calabanza aleluya porque han resistido gloria a Jesús ha sido tentada muy fuerte gloria sea al Señor muy fuerte oh gloria a Jesús tentaciones muy fuertes oh gloria al Señor la mano en los hombres aleluya bendito Dios hay gente que viene en los retiros oh gloria a Jesús si viene pero necesitan gloria a Jesús refrigerio necesitan gloria a Jesús un aliento bendito ser Señor oh gloria a Jesús porque el camino es pesado gloria a Jesús aleluya porque fuerte la guerra hay gente que tú lo ves como de hierro bendito ser Señor oh gloria a Dios pero por dentro están peleando algo muy fuerte oh gloria a Jesús aleluya hay una fortaleza que Dios trae a tu vida mujer bendito ser Señor oh porque has peleado fuertemente oh gloria a Jesús aleluya has peleado hasta el sueño oh gloria sea el Señor muy fuerte oh gloria a Dios a Dios del cielo a veces te levanta y te duele todo gloria a Jesús y tú no sabes por qué oh gloria sea el Señor aleluya es que el traito es fuerte oh gloria a Jesús pero la victoria es tuya oh gloria a Jesús alabanza hay un trabajo que Dios está haciendo si cielo a dejarse dirigir por el Espíritu que hay un trabajo que Dios está haciendo en ella oh gloria a Jesús aleluya oh gloria a Jesús alabanza porque el enemigo gloria a Jesús alabanza quería venir gloria sea el Señor oh gloria porque quiere que tú te detengas oh gloria a Jesús alabanza te quiere tirar por todo bendito sea el Señor pero el Señor es que guarda tu vida que guarda tu casa gloria sea el Señor alabanza lo que tú necesitas bendito sea el Señor hay un descanso de Dios para tu vida hay un descanso de Dios para tu vida siente los ríos de agua viva que cobran tu ser oh bendito sea el Señor al que te amó cuando nadie te amaba bendito sea el Señor al que te amó sin merecerlo oh gloria a Jesús aleluya al que te amó bendito sea el Señor alabanza oh gloria a Jesús aleluya el que está ahora ahí oh gloria a Jesús no importando gloria a Jesús nada oh gloria sea el Señor es que tienes un corazón de agradecimiento estás agradecida por el Maestro bendito sea el Señor porque cuando te desecharon Dios te recorrió oh gloria a Jesús y has sentido que nadie te ha amado como te ha amado el Maestro oh gloria a Jesús alabanza oh gloria sea el Señor y por eso Dios está contigo oh gloria a Jesús y mi gracia te dice Dios la deposito en ti porque es el Señor bendito Dios que es Jesús que te sostiene de tu mano derecha bendito sea el Señor el Señor es que te suple oh gloria a Jesús el Señor el Señor es tu suplidor oh gloria a Jesús de Nazaret oh bendito es el Señor el Señor oh gloria a Jesús es que sostiene tus manos oh gloria a Jesús para caminar oh gloria sea el Señor aún en medio de espina oh bendito sea el Señor el Señor es que te sostiene oh gloria sea el Señor y a su nombre al nombre de Cristo Dios es bueno y para siempre son su misericordia no te dejes robar gloria a Jesús lo que ya Dios depositó sobre ti no dejes que el diablo hurte gloria a Jesús esa gracia tan hermosa que había depositado oh bendito sea el Señor aleluya oh gloria a Jesús tenemos que resistir las tentaciones a veces decimos no yo vi un toro una culera yo vi esto vi lo otro un águila bendito sea el Señor aleluya sabe que gloria a Jesús el problema no es el toro ni en la de nada eso son representaciones espirituales amados bendito sea el Señor aleluya hay gente que se sueña que es un toro gloria a Jesús ay mira me estaba persiguiendo un toro gloria a Jesús creen que el pleito es el toro oh gloria a Jesús el pleito no es el toro el pleito eres tú bendito sea el Señor eso quiere decir gloria a ser Señor que hay un toro que se quiere revoltear gloria a Jesús aleluya pero es en ti gloria a Jesús que alabanza porque la función de cada demonio gloria a Jesús aleluya es producirse en situaciones donde tú seas tentado el problema no es el brujo gloria a Jesús que vive cerca de tu casa el problema no es que te dé un mal o la agua de esas que utilizan ellos el problema no es nada de eso hermano porque ellos no tienen poder alabanza el problema eres tú siempre y cuando tú estés en integridad que todas tus flechas estén tapadas y andando conforme a la voluntad de Cristo nada de eso te puede tocar bendito sea el Señor aleluya porque lo que nos guarda nosotros lo que te guarda a ti lo que guarda el creyente bendito sea el Señor aleluya es tu integridad bendito sea el Señor o eso no es lo que dice en Job gloria a Jesús aleluya que era lo que impedía que Satanás no hiciera lo que quiera con Job era la integridad de él bendito sea el Señor aleluya una vez ese hombre aleluya que fue mala contra Dios entonces el cerco iba a ser quitado oh gloria a Jesús aleluya pero no pudo tocar su vida bendito sea el Señor aleluya porque el hombre es de mi integridad aleluya y que es la integridad es no deslizarse tras las tentaciones bendito sea el Señor es guardarse irreprensible adelante del Dios del cielo aleluya pues mi casa vivía en José Acerca que nos quedaban muy cerca la casa como cuatro brujos o sea era gente que le gustaba oiga con eso bendito sea el Señor pero yo nunca me enfoqué en eso hay gente que está frustrada con eso gloria sea el Señor hay gente que tiene una frustración exagerada con eso bendito sea el Señor hay un brujo gloria a Jesús ya tiene gloria a Jesús está enfatado gloria a Jesús y está reprendiendo cosas que ni conocen ni están autorizados a reprender a ti te dijo Dios gloria a Jesús que ese hombre quiere salir de eso tú sabes si ese hombre es de salvación o de perdición o se va a morir en eso gloria a Jesús dirígete por el Espíritu anda en integridad y haciendo conforme el Espíritu te diga porque hay gente que está descargado porque se mete con Espíritu gloria sea el Señor aleluya que no lo mandaron a meter vi un altar y ya quiero tumbarse al altar te mandaron a tumbarse al altar bendito sea el Señor aleluya no te mandaron gloria a Jesús aleluya nuestro trabajo es estar en integridad y ser dirigido por el Espíritu Santo bendito sea el Señor aleluya ahora si Dios me dice mira ve contra aquel altar candela vamos vamos a echar pleito gloria a Jesús a la manza tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo oh gloria a Jesús si se manifestó donde estoy predicando es porque Dios quiere que me involucre oh gloria a Jesús aleluya pero así oh gloria a Jesús entonces lo que más se quieren enfrentar es esa tipo de deidad de gloria a Jesús son gente que tienen brecha oh gloria a Jesús porque eso sí si usted tiene brecha gloria a Jesús que le atreste tranquilito en su sitio orando y buscando a Dios oh gloria sea el Señor porque para poder la libertad tenemos que ser libertados nosotros primero oh gloria sea el Señor aleluya entonces cuando somos libertados gloria a Jesús entonces podemos ministrar libertad gloria a Jesús cuando ministramos libertad estamos nosotros entonces nos metemos unidos demasiado grandes porque no tenemos con qué salir porque el secreto está gloria a Jesús que usted ministra libertad y sus seres los demonios salen oh bendito sea el Señor pero cuando ese batallón viene de allá para atentarte y hacerte guerra tú no vienes con qué gloria a Jesús aleluya tú no tienes defensa bendito sea el Señor para luchar contra ellos oh gloria a Jesús porque tu moral está baja tu fe está baja bendito sea el Señor tu cobertura gloria a Jesús está desprotegida y brecha más grande que es casi entonces ahí viene el pleito bendito sea el Señor entonces ahí vienen los comentarios pero tanto que Dios usaba fulano y mira como está está como que si nunca conoció a Dios bendito sea el Señor aleluya usted no ha visto gente así descarriado bendito sea el Señor que Dios lo usaba tremendo aleluya y cuando el enemigo lo toma se pone como que si nunca conocieron a Dios porque para administrar liberación usted tiene que estar libre y limpio delante del Dios eterno oh gloria a Jesús aleluya bendito sea el Señor siempre y cuando usted esté bien delante del Dios no puede tocarlo gloria a Jesús esos brujos que vivían al lado mío dos tienen un pie menos un pie menos gloria a ser el Señor ahora Dios dice vela gloria a Jesús otro gloria a Jesús la suca gloria a ser el Señor y dos se convirtieron gloria a ser el Señor aleluya porque Dios lo hace gloria a ser el Señor alabanza pero si usted está con miedo con un espanto usted quiere ver a la gente danzando háblele que Dios te va a entregar el brujo que el agua que te echan que te están enviando enviaciones hermanos gloria a ser el Señor porque se notifican ay me están echando enviaciones me están dando el mal olor gloria a Jesús aleluya fortalece tus áreas gloria a ser el Señor que mientras tú estés íntegro gloria a Jesús pueden enviar el infierno entero y no te van a poder tocar el punto es tu integridad que tú seas íntegro bendito bendito ser el Señor nadie quiere predicar el sermón del monte porque el sermón del monte te manda que si te roban tú se lo dejes ¿quién quiere escuchar predicar el sermón del monte? que si te quitan la capa también la tónica gloria sea al Señor que no le de mentir a nada que tú no eres de esta tierra oh pachera la clima Dios demanda entreguidad de nosotros bendito sea el Señor queremos ver las cosas de antes pues tenemos que ser como la gente de antes como la gente de antes bendito sea el Señor no le importaba nada no le importaba dejar todo por causa de Cristo oh gloria hacia el Señor no le importaba para gloria a Jesús dejar sus propios peñecos cuantos misioneros no fueron a Asia gloria a Jesús para dedicar la palabra sabiendo que allí no esperaba la gente para decocotarlos bendito sea el Señor para matarlos oh gloria a Jesús y aún ellos se iban hermanos por amor al Evangelio oh gloria a Jesús ellos no le importaba que perdieran su vida ellos lo único que sabían que se iban a ganar el amor para Cristo cuando en usted no hay amor por salvar al alma gloria sea al Señor hay problemas porque el amor de Dios es lo que manifiesta bendito sea el Señor que las almas sean libres oh gloria a Jesús aleluya hay problemas bendito sea el Señor queremos ver cosas grandes estudiemos como eran esas gente en la Biblia oh gloria a Jesús y la gente fue arreglando en 1500 y así bendito sea el Señor esa gente lo mataban en hogueras bendito sea el Señor no he escuchado a la gente del Coliseo oh gloria a Jesús aleluya ellos veían cosas grandes bendito sea el Señor pero esa gente tenían todo por basura oh gloria a Jesús aleluya pero a ti a mí gloria a Jesús de que no deben 2000 pesos ya queremos neclerca a esa gente yo soy cristiano pero no puedo dejar que hagan nido sobre mi cabeza yo voy a buscar a mí que 2000 pesos va a tener que dar no le importa su show no le importa respetarle esta vestimenta santa no le importa gloria sea al Señor aleluya de que le tocan sus intereses ahí están buscando argumentos para defenderse aleluya y quieren que Dios se glorifique en su vida y todo eso bendito sea el Señor hermano y integridad alabanza alabicemos nuestra vida delante de Dios aleluya busquemos gloria sea el Señor sobre el espalda del escritural bendito sea el Señor ame la Biblia gloria a Jesús no aprendértela para saber el que más sabe el versículo ay tú tienes mucho amor para usted vivirlo bendito sea el Señor para vivirlo gloria a Jesús mire ahí está nuestra victoria con gloria a Jesús aleluya tu victoria no está en tu juntarte con fulanito que Dios lo usa tu victoria no está bendito sea el Señor aleluya en hacerte traje tu victoria no está bendito sea el Señor aleluya en estar en todas las actividades y no es malo estar en las actividades tu victoria no está ahí tu victoria no está bendito sea el Señor aleluya y en los montes gloria a Jesús aleluya y poner en tus estados aquí buscando a Dios bendito sea el Señor ahí no está tu victoria tu victoria cuando el diablo viene a tentarte y tú le dices no oh gloria a Jesús yo le voy a hacer fiel a Dios bendito sea el Señor esa es nuestra victoria nuestro gozo cuando usted pasa el proceso y usted dice wow pero mira pues yo soy cristiano verdad porque mira ese fulano esa situación que yo pasé y yo no decocoté a esa gente bendito sea el Señor y yo no hice la mano gloria a Jesús pero ahora que yo sé que yo soy cristiano usted no sabe que usted es cristiano cuando usted está bien usted sabe que usted es cristiano cuando usted pasa la tentación y soporta alabanza soporta bendito sea el Señor aguanta oh gloria a Jesús y resulta victoriosa una iglesia victoriosa bendito sea el Señor una iglesia con promesas oh gloria a Jesús una iglesia que va para el cielo bendito sea el Señor una iglesia que no se va a doblegar ante el sistema oh gloria a Jesús ante tus pasiones bendito sea el Señor no te doblegas ante tus pasiones resiste la lucha contra ella vénsela bendito sea el Señor que Dios te dio la fuerza oh gloria a Jesús aleluya nosotros no nos doblegamos ante esta naturaleza caída bendito sea el Señor somos del reino lo que somos del reino oh gloria a Jesús aleluya no nos doblegamos ante nada bendito sea el Señor póngase de pie aleluya gloria a Jesús vamos a orar hermanos gloria hacia el Señor aleluya para que el Señor no te armadura amén armadura de parte del Señor oh gloria porque hay personas gloria a Jesús que ya están listas para pasarle mi bello gloria sea el Señor porque han resistido gloria a Jesús gloria han resistido bendito sea el Señor oh gloria otro gloria a Jesús que necesitan armadura gloria sea el Señor para poder gloria a Jesús aleluya avanzar y aprender lo que el Señor quiere oh gloria sea el Señor aleluya bendito sea el Señor cosas que Dios quiere enseñales oh gloria a Jesús cosas que Dios quiere gloria a Jesús que ellos hagan pero ellos no están entendiendo porque no están en la dimensión bendito sea el Señor aleluya esto no es cuento gloria a Jesús aleluya esto es de verdad oh gloria a Jesús aleluya hay cosas grandes en Dios que Dios quiere para nosotros pero por nosotros no estar atentos gloria a Jesús aleluya o no aprender oh gloria a Jesús no avanzamos bendito sea el Señor le voy a dar chance para que me acomoden eso gloria sea el Señor aleluya santo eres Dios venga sierva que usted me va a ayudar aquí gloria a Jesús aleluya hay un don en usted gloria sea el Señor o gloria a Jesús de guiar a las personas gloria sea el Señor para guiar gloria a Jesús para cuidar gloria sea el Señor 1200 pero actualmente yo he traído ¿voy a la gente? en él las palabras gloria la especie de la especie que Roman pero señora ni ni si y a su nombre vamos a orar gloria a ser Señor vamos a hacerle primero el llamado a la morena gloria a ser Señor si en este día gloria a Jesús ya entienden que ya está bueno del sufrimiento del mundo gloria a Jesús aleluya de la batalla del mundo de la guerra del mundo gloria a ser Señor alabanza y tú obedezcas al deseo de Dios en tu vida porque en tu vida hay un deseo de Dios gloria a ser Señor alabanza hay un deseo ardiente un anhelo de servirle al Señor oh gloria a Jesús aleluya en tu alma tú quieres gloria a Jesús aleluya pero hay espíritu inmundo gloria a Jesús aleluya que quieren impedir eso y mira tú eres del redil gloria a Jesús tú sabías que tú eres del redil bendito a ser Señor tú eres del redil aunque el diablo diga lo contrario bendito a ser Señor y mira y tú eres sacada de la boca del lobo gloria a Jesús aleluya alabanza bendito a ser Señor el Señor te sacó gloria a Jesús aleluya bendito a ser Señor de la boca del lobo oh gloria a Jesús alabanza porque hay un llamado de Dios en tu vida gloria a Jesús aleluya hay un toque muy fuerte de Dios bendito a ser Señor mira es tan tal que cuando tú sientes que están hablando de Dios y son palabras de unción bendito a ser Señor tú sientes que algo en ti se tremece oh gloria a Jesús aleluya tú sientes gloria a Jesús alabanza eso en tu interior gloria a Jesús aleluya porque tú eres de aquí del redil yo no entiendo cómo es que la gente gloria a Jesús tienen que esperar que Dios les dé el tablazo para que ellos entiendan que son del redil y que no resistan el llamado bendito a ser Señor mira Dios te ha hablado clarito mira Dios te ha hablado a ti de mil y una formas a través de gente te han dicho de todo de tu vida gloria a Jesús alabanza clarito te han hablado bendito a ser Señor y del propósito que Dios tiene en tu vida bendito a ser Señor y es tiempo de que tú reconozca eso y venga a los pies del Señor si le da mente gloria a Jesús aleluya a los pensamientos que el enemigo pone en tu mente nunca lo vas a hacer porque tú quieres gloria a Jesús pero esos pensamientos y esa tabura no te deja bendito a ser Señor gloria a Jesús aleluya sin pensarlo mucho gloria a Jesús que tú me dices no como quiera decirlo yo quiero que usted me ore por ella amén gloria a Jesús alabanza para que en medio de la tempestad donde ella está bendito a ser Señor el Señor la cubra porque hay un llamado fuerte gloria a Jesús y ella va a venir gloria a Jesús alabanza gloria a Dios porque hay un toque profético sobre ella oh gloria a Jesús ore ahí sierva por ella gloria a ser Señor eterno Dios gracias Espíritu Santo oh gloria a Jehová gloria a Jesús vamos a orar por el pueblo amén gloria a Jesús aleluya alabanza a Jesús yo veo armadura que Dios pone gloria a Jesús aleluya para que su pueblo pelee bendito a ser Señor oh gloria bendito Dios aleluya para que su pueblo avance oh gloria a Jesús aleluya para que su pueblo crezca bendito a ser Señor alabanza para que pase de dimensión bendito a ser Señor sierva tópame la blusa verde póngame la mano en el estómago gloria a ser Señor ahí gloria a Jesús Dios te fortalece en esta hora princesa gloria a Jesús Dios te fortalece te da fuerza bendito a ser Señor aleluya Dios te dirige en tus tribulaciones gloria a Jesús alabanza y somete tu tu sentimiento a su obediencia oh gloria a Jesús aleluya Dios quiere que tú vueles más alto gloria hacia el Señor Dios quiere que tú vueles más alto bendito a ser Señor aleluya alabanza al cordero santo hay una revolución gloria a Jesús que Dios quiere hacer en tu vida bendito a ser Señor alabanza oh gloria a Jesús aleluya tienes gloria a Jesús que volar más alto oh gloria a Dios que alabanza hay bendiciones que Dios tiene para ti pero tienes que alcanzarlas gloria a Jesús aleluya tienes que minearte moverte oh gloria a Jesús aleluya bendito a ser Señor alabanza hay revelaciones finas que Dios quiere poner en tus ojos oh gloria a Jesús aleluya pero tienes que romper el molde oh gloria hacia el Señor oh gloria a Jesús aleluya Dios unge tu estómago porque el Señor te quiere ayunando oh gloria hacia el Señor metida en Él es revelación oh gloria a Jesús aleluya porque yo te voy a dar victoria grande te dice Dios oh gloria hacia el Señor es mentida que te quiero te dice Dios que alabanza hay tentaciones aleluya que hago vencer en ti oh gloria hacia el Señor hay fuertes tentaciones pero el Señor te dice gloria a Jesús avanza y verás mi gloria bendito sea el Señor buscame gloria a Jesús aleluya y me vas a encontrar oh gloria a Jesús que alabanza busque el rostro del Señor y me vas a encontrar oh gloria a Jesús que alabanza oh gloria hacia el Señor que Dios está contigo y a su nombre y al nombre de Cristo te amo Jesús sierva gloria hacia el Señor Dios ve tu esfuerzo gloria hacia el Señor Dios ve tu esfuerzo gloria a Jesús que sin poder hacer las cosas la haces gloria hacia el Señor aleluya que sin poder gloria a Jesús te mueve bendito sea el Señor alabanza bendito sea el Señor eres una perla preciosa en la mano del Eterno oh gloria a Jesús que alabanza y tus lágrimas serán enjuzgadas bendito sea el Señor Dios recibe tus lágrimas oh gloria a Jesús aleluya y la tiene en tesoro bendito sea el Señor yo soy quien te suplo tú no estás sola bendito Dios tú no estás sola gloria hacia el Señor oh gloria a Jesús aleluya sierva abrácemela por favor a ella la que está toda gloria hacia el Señor tú no estás sola oh gloria a Jesús que alabanza Dios está contigo gloria a Jesús peleando tu batalla oh gloria a Jesús tus lágrimas le está mirando el Señor oh gloria a Jesús aleluya es que tú no estás sola gloria a Jesús los ángeles te acompañan donde quiera que tú vayas oh gloria a Jesús aleluya es que gloria a Jesús Dios con misión no gloria a Jesús tú andas con escorta no importa que el hombre oh gloria a Jesús no te dé su mano oh bendito sea el Señor no importa que el hombre bendito sea el Señor aleluya no está en lado tuyo alabanza bendito sea el Señor oh gloria a Dios no importa que le casé gloria a Jesús aleluya haga que la gente te menosprecie oh gloria sea el Señor no importa oh gloria a Jesús aleluya alabanza al Señor que a veces tenga que esperar para obtener las cosas a veces tu propio alimento tiene que esperar oh gloria sea el Señor que a otro le dé la voluntad no importa oh gloria a Jesús que a Dios es lo importante oh gloria sea el Señor es que Dios está contigo y está mirando tu esfuerzo y te va a dar la recompensa bendito sea el Señor aleluya es que tus lágrimas el Señor las recogió todas oh gloria a Jesús alabanza bendito sea el Señor y te va a dar lo que tú necesitas el Señor te consuela en esta hora bendito sea el Señor sierva sigue la abrazando gloria a Jesús es que hay un desconsuelo en su vida muy grande bendito sea el Señor ella quiere como encontrar a alguien que la abrace y la apriete y le diga yo te amo yo estoy contigo oh gloria a Jesús aleluya yo no te he dejado sola oh gloria a Jesús aleluya alguien que le diga tú no estás caminando sola no oh gloria a Jesús el maestro va contigo de la mano bendito sea el Señor esos procesos es para tú testificarlo bendito sea el Señor alabanza oh gloria a Jesús aleluya y que muchos reciban fortaleza por ello porque hay cosas grandes de Dios para ti hay cosas grandes de parte del Señor pero es necesario pasar los procesos oh gloria a Jesús y veo como tú cantas en medio del proceso porque no tienes más nada que hacer y te veo cantando gloria sea el Señor porque cantar es tu consuelo gloria a Jesús es tu único consuelo bendito sea el Señor y por eso Dios te abraza oh gloria a Jesús Dios te abraza y te dice yo estoy aquí contigo alabanza y yo voy contigo donde quiera que tú vas bendito sea el Señor oh gloria a Jesús y a su nombre y al nombre de Cristo el Señor fortalece a su pueblo bendito Dios gloria a Jesús aleluya tiene una visión fina gloria a Jesús Dios quiere que tú la cultive gloria sea el Señor yo te escogí gloria a Jesús como evangelista oh gloria sea el Señor hay una visión fina gloria a Jesús alabanza aleluya pero tiene que estar ahí en el molde de Dios gloria a Jesús en el molde de Dios bendito sea el Señor oh gloria a Jesús aleluya cuando tú hables lengua aún en tu vida cotidiana gloria a Jesús sacudete porque Dios trae un sacudir en ti gloria a Jesús pero miren el molde de Dios aleluya no dejes la escritura lee oh gloria sea el Señor métete alabanza oh gloria a Jesús hay un fuego en tu cabeza gloria sea el Señor que cuando te guarda gloria a Jesús aleluya va aumentándose oh gloria a Jesús cada vez que tú haces un propósito oh gloria a Jesús se va aumentando bendito sea el Señor aleluya cuando Dios te diga ve donde fulana ve bendito sea el Señor que hay una visión profunda en la que Dios te mete oh gloria a Jesús pero mira tiene que estar en el molde de Dios bendito sea el Señor alabanza andando por la derecha oh gloria a Jesús apáltate para Dios alabanza gloria a Jesús que Dios te va a llevar lejos oh gloria a Jesús porque te veo como evangelista misionero oh gloria sea el Señor aleluya pero miren el molde de Dios oh gloria a Jesús aleluya a su nombre y al nombre de Cristo pastora son más bendito sea el Señor son más gloria a Jesús aleluya usted pastora son más gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya ve un fluir gloria a Jesús aleluya en la congregación y donde Dios va a añadir más bendito sea el Señor son más gloria a Jesús aleluya y Dios me dice hay vasija de honra bendito sea el Señor vasija de honra en su iglesia oh gloria a Jesús hay vasija de honra gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya de mucho valor gloria a Jesús y Dios va a utilizar esa vasija gloria a Jesús para atraer más personas a la creer oh gloria a Jesús aleluya él es una mujer de muchos movimientos muy activa gloria a Jesús muy activa bendito sea el Señor aleluya y Dios te da esa energía para hacerlo gloria sea el Señor pero eso veo esa marca oh gloria a Jesús son más bendito sea el Señor aleluya Dios va a traer un fluir oh gloria a Jesús un despertar gloria sea el Señor hay mucha gente allá alabanza veo gente gloria a Jesús con dones de profecía oh gloria a Jesús aleluya muy fuerte cuando en su iglesia le digan quiero ir para el monte mire déjelo porque yo veo un grupo de gente que quieren meterse oh gloria a Jesús veo un grupo de gente que lo que quiere es para el monte buscar meterse con Dios oh gloria a Jesús aleluya y Dios va a hacer cosas grandes veo que Dios opera milagros allá también alabanza bendito sea el Señor hay un remanente oh gloria a Jesús que quiere buscarme que dice Dios en ese lugar y la gloria se va a mover oh gloria a Jesús y a su nombre al nombre de Cristo quien vive y a su nombre hermano Dios bueno y para siempre son su misericordia yo quiero terminar gloria a Jesús pero si el Señor me dice el Dios que pueda ser amén gloria a Jesús aleluya para de mi parte yo creo si no es que el Señor me dice algo gloria a Jesús vamos a orar por la sierva sé que ese es su nombre oiga verdad gloria sea el Señor si puede pasar acá gloria a Jesús aleluya todos nosotros todo el pueblo gloria a Jesús vamos a orar por ella aleluya porque yo veo por el Espíritu que es una persona que se da por el pueblo amén se da por el pueblo gloria a Jesús óyeme es tanto así que ella está siempre pendiente de la necesidad de sus hermanos gloria a Jesús siempre está pendiente de la necesidad del pueblo lo que necesita el pueblo oh gloria a Jesús aleluya y a veces no tiene donde recontar su cabeza bendito sea el Señor alabanza va a orar todo gloria a Jesús aleluya porque así como yo veo en el Espíritu que ella ora y vive por el pueblo y le duele la casa del pueblo oh gloria a Jesús aleluya y los hijos de Dios oh gloria a Jesús lo tiene pendiente así gloria a Jesús nosotros vamos a orar por ella gloria a Jesús mire ore como que si es por usted mismo bendito sea el Señor aleluya usted está entendiendo amén vamos a orar por ella Padre Eterno Dios del pacto Dios del poder Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Dios va yo te pido por ella Espíritu Santo de Dios yo te pido Espíritu Santo que tú traigas fuerza que tú des refuerzo Dios valio mío tú dices en tus palabras que tú des fuerza alcanzando Espíritu Santo Espíritu de Dios ella está en tus manos por de los santos Dios valio me quiero sierva ponle una mano sierva agájale otra mano porque así es el Señor sierva a usted gloria a Jesús ponga la mano en su espalda bendito sea el Señor aleluya gloria a Jesús aleluya bendito Dios gloria sea el Señor pon la mano en su pie si tú puedes por favor tienes que sacudirte oíste que tú tienes algo de parte de Dios muy fuerte sacuderte oíste gloria sea el Señor vamos a hablar por ella gloria a Jesús al avance Espíritu de Dios gloria Dios va Dios del cielo yo te pido Dios va Padre mío que tú cubres esta mujer Dios va mire que es un baluarte un pilar Dios va Dios amado Dios va Dios Dios mío aleluya que tengo las palmas Dios va Dios mío que vienen los vientos y las soltan gloria a Jesús pero tiene raíces fuertes fundamentadas Dios va Dios del cielo mira Dios mío que ella te rió alabanza y dice que nadie te va a mover gloria a Jesús aleluya porque ella te rió bendito sea el Señor gloria la gloria que ella vio ya no la cambia por nada bendito sea el Señor aleluya yo te pido Dios va que sea tú fortaleciéndole Dios va su espíritu Dios va Padre mío por el poder de tu palabra fortalece su espíritu Dios va en tu nombre en tu nombre Dios amado envía ángeles guerreros Dios va Dios mío gloria mira Dios Dios del cielo que ella se sana sola oh gloria que Dios mío que ella busca fuerza de donde no tiene gloria a Jesús aleluya Padre mío ten misericó ápaleja iba será vacumba éndale va iba será vacumba ándale vacumba soja épa iba será vacumba ándale iba iba upaneja iba le vacumba anda Jesús Dios amado oh Jesús amado ápaleja iba será vacumba anda Jesús amado espíritu de Dios oh gloria a Jesús Dios del cielo hay un ángel alabanza que mete tu mano en tu corazón en tu pecho bendito sea el Señor aleluya alabanza al cordero y exprime tu corazón gloria Jesús alabanza oh gloria Jesús aleluya y cubre tu corazón bendito sea el Señor y nos guarda oh gloria Jesús aleluya alabanza porque grandemente tu primero ha sido oh gloria a Jesús muy fuerte oh gloria a Jesús a veces tú piensas que yo soy de hierro oh gloria a Jesús aleluya bendito sea el Señor oh gloria a Dios pero Dios guarda tu corazón anda gloria a Jesús yo siento que tú estás hablando con un personaje oh gloria a Jesús porque lo tuyo es con el mismo Dios bendito sea el Señor yo no te puedo decir gloria a Jesús lo que estás hablando gloria a Jesús porque lo tuyo es con un personaje oh gloria a Jesús aleluya alabanza el Señor de los santos bendito sea el Señor aleluya y ese personaje habla contigo y te funde aliento bendito sea el Señor oh gloria oh gloria a Jesús por eso no te puedo decir más de ahí oh gloria sea el Señor aleluya porque el mismo día que habla contigo oh gloria a Jesús aleluya oh bendito sea el Señor oh gloria Jesús sierva denle un abrazo gloria sea el Señor aleluya gloria sea el Señor oh Jesús amado el Espíritu Santo la abraza ahí a ustedes dos oh gloria a Jesús porque Él está sintiendo lo que tú sientes en tu corazón oh gloria sea el Señor oh bendito Dios oh gloria santo eres Dios bendito sea el Señor le va a llenar le va a llenar le va a llenar la clima ándale le va a llenar la clima antes que a venir nos vamos a pelear por esta mujer porque estamos viendo cualquier cosa le va a llenar la clima un poco de la que son vinieron un poco de la que son todos los refuerzos opa llena vacuma le va a llenar la clima ándale Jesús Dios del cielo tú vienes con el ombro vienes Dios Dios mío alabanza pelear por ella Jesús opa le va a llenar opa 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 anda Dios amado gracias Dios porque tú pelear por tu sierva gracias porque tú pelear por tu sierva gracias Dios porque tú te levantas para vuelta a ella o gloria Jesús aleluya porque los que se levantan contra ella no van a prosperar Jesús gracias Dios amado o bendito sea el Señor aleluya o gloria Jesús o pasera vacuma cuando usted le piera Dios mire Dios lo premia bendito sea el Señor y Dios lo guarda del mal y de la tentación gloria sea el Señor y Dios pelea por ti bendito Dios gloria a Jesús a veces andamos por ahí pero usted no sabe cómo está bien gloria sea el Señor usted no sabe el reto de nadie bendito sea el Señor por eso ser el Señor tratemos de guardar en santidad y integridad delante de Dios que nada nos causa molestia bendito sea el Señor el Evangelio es serio si usted coge el Evangelio en serio entonces Dios aleluya va a hacer cosas serias con usted bendito sea el Señor porque esto es serio esto es un rechelcha esto no es como los mermes de Whatsapp y de Facebook y de Youtube no esto no es así no se ría de lo que es serio mira esto es costosable hermano y usted haciendo burla nosotros haciendo burla nos reímos de eso del Evangelio que es alto que es puro porque ustedes saben cuántos leones gloria a Jesús se comieron a muchos de los siervos de los hijos de Dios de nuestros semejantes muchos leones se comieron gloria a Jesús en esos coliseos que los comían por el Evangelio nosotros haciendo burla no eso no se hace bendito sea el Señor y a su nombre al nombre de Cristo ponte la luz amén que hay algo de Dios fuerte entre el molde se coge penes candela y mucho fuego y mucha prueba y mucha tú sabes pero vale la pena y a su nombre y al nombre de Cristo un placer de estar con ustedes compartiendo la palabra amén que les Gracias.